Bueno, vamos a desarmar todo esto. A ver, por aquí. Muy bien. Ahí está. Hasta por aquí. Muy bien. Esto es. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vía! ¡Qué vía! ¡Qué vía! No, esto no se queda aquí. Perfecto. Puede que te estés preguntando, ¿qué estás haciendo, David? Bueno, pues desmonto cosas porque hemos ido con esa barquita de ese coche que veis ahí. Que se está yendo este caballero. Sí, eso ha sido el vídeo de ayer, amigos. Es la primera parte del día. Y hazme caso. Hay cositas para ver. Buenas capturas por su parte y por la mía. Me ha estado arrastrando todo el día. De ahí lo que habéis visto que estaba desmontando. La cuerdina. Un gusto, ¿eh? Que te lleven así en el kayak, joder. Y nada, yo ahora voy a hacer una segunda parte. Es este vídeo de esta segunda parte de este día. Él ya se marcha ya. Y yo, pues, voy a darle otra vez. Me voy a meter otra vez. Y esta vez me toca darle a mí a los pedales. Que he estado demasiado a gusto durante el día. ¡Hala! Vamos a ver qué acontece en el día de hoy. Me traigo, pues, lo mismo que ayer. Si vienes del vídeo de ayer, pues, ya sabes lo que es. Y si no, te lo vuelvo a contar. Mira. La Bloody Heart. Hasta 32 gramos. Y la Delicachi. Que hoy la Delicachi no veas cómo ha trabajado. Madre mía. La Bloody la uso para pescar al vivo. Aquí veis el montaje. Con el triple, etc. Me gusta. Me gusta mucho. Con el 5000. Y eso. La vamos a estar usando para eso. Esta cañita es nueva. Recordad que tenéis un código de descuento en WeFish. Shark WF10. Bueno, vamos para el mar y a ver qué pasa. Por cierto, no lo había dicho, ¿verdad? ¡Hola, Kraken Shack! Aquí estamos. De nuevo. Y bienvenidos a esta segunda parte. Ya tengo aquí calada esta haciendo un poquito de curry con un Minnow. Vamos a posicionarnos. Cogeremos un pez vivo. Y la misma dinámica de la primera parte del día. Voy a tener calada esta todo el tiempo con un pez vivo. A ver si cuadra algo. Y con la otra vamos tanteando un poquito de Jik. Un poquito de Tenia. De momento, la mañana ha ido muy bien, ¿eh? Si no has visto el vídeo, te lo voy a dejar enlazado al final de este vídeo. Te recomiendo que lo veas. Porque ha sido una pasada, amigos. Y nada, vamos a ver. Vamos a ver. Al lío. Vale. Vale. Picada curry. Picada curry. Bueno. Picadita. Oh. Vale. Bueno. Una picadita curry. Oye. Vamos a ver. La deli Kachi. ¿Qué piensas le da al curry a la deli? Sí, sí, sí. Ay. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué guapa! Sí, señor! Buena, buena, buena. Sí, señor. Vale, vale. Relájate, amiga. Muy guapa. Mira qué buena galanita. Ya ves. ¿Cómo les gusta este tío? ¿Cómo les gusta? Macho. Lo he embocado, pero bien. Pero bien, bien Ala, para comerla Anda que no Ya te digo yo que sí Ale Sí Ok, ya estoy posicionado Ya he recogido la de Curry Como les mola este Minnow Es que me flipa, es un paseante hundido En realidad, para el rock fishing De 6 centímetros y medio Alucinante, tío Como siempre te lo dejo todo enlazado aquí abajo Recuerda que le estamos dando caña A la Delicachi, probándola a tope Y me está sorprendiendo muchísimo Esta caña, tío 25 euros, menos de 25 euros Me costó 21 y medio o algo así Dos punteras Trabaja de perlas Ayer, amigos, bueno, si vienes del vídeo de ayer ya lo sabes Pero la caña, el freno Lo puse durillo del Jaguar La caña, creía que la partía, literalmente Con la primera pieza Pegada hasta el final y yo, tío Yo la parto, espectacular Pero no, 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 aguantó bien Y súper bien, súper bien Muy contento, la verdad De momento, el rendimiento de esa cañita La Heart Bueno, la estamos estrenando también La estoy tocando un poquito Me está gustando la sensación Pero bueno, hasta que no la exprimamos un poco más No sé nada de ella Ahora en la primera dinámica Le pondré un Jig Con un poquito de esto Norte Gusano norte De mi cebo Sí Y luego Un poquito de esto otro Titas 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 Que cómo dirás Cómo le vas a poner la tita Pues, cómo va a ser, amigos Así Atenia Pero Atenia Pero lo primero es conseguir Un cebo vivo Vamos a calar un vivo con esta Lo dejamos En el rebozacaña O como se diga En el chisme este Y con la otra Pues, iremos haciendo un poco de tenia A ver si sacamos algo más Vale Pues La intención era coger un vivo Con el Jig No sé qué puñetas se ha clavado aquí Vamos a ver Muy grande no es Pero No es lo que tenía pensado Me parece a mí ¿Qué es esto? Vale Mira qué brequita más guapa, tío Joder Y nada mal, oye Está bien guapa Vale, 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 amiga Vale, vale Si no era la intención Mírala, eh Da la talla más que de sobra Qué chula Cómo le gusta El tema del Jig Con el cebo Vale, vale Al agua Adiós, Majeta Con lo de esta mañana De momento vamos a ser vios Y la buena obladita Que ha salido hace un momento Bueno, le ha gustado, eh El norte este Yo que quería algo pequeño Bueno, seguiremos Joder Hostia Esto es muy pequeño, macho Madre mía Ay, Dios mío Necesito uno de estos Pero más grande Llama a tu papa A ver Echarle la vejiga Y así se irá Ahí está Míralo Le cuesta, eh Ahí, ahí Ahora se va A ver si pilla uno más grande Joder Cuesta pillar Morralla pequeña Ahora mismo Bueno, demasiado pequeña Esa Un poquito más grande, coño Intermedio Muy bien Esta sí Esta me viene perfecta Esta me viene perfecta Mira que docellita Perfecta Quédate por aquí, amiga Un momentito Coge la otra caña La otra cañita A ver Ahí está Montaje Y al vivo Está bien Al vivo Pues eso Al vivo Ahí está Y Ahora vamos a pencharla Aquí abajo Así Eso Mírala ¿Qué? Anda que no Al vivo Pues eso Al vivo Al vivo A reposicionarnos Y la calamos Ya ves Mira cómo queda, eh Mira cómo queda Escúchame Mírala ¿La ves? Queda perfecta, tío Perfecta Parece un vinilo Hola Para abajo Amiga Vete para abajo Sí, señor 0,50 Vamos a ver si algo lo revienta No lo creo No lo creo Vaya Si no fliparé Será un buen bicho Bueno, llegaremos abajo La levantamos un par de metros Pondremos la caña aquí En el cañero Y a ver A ver si hubiera fortuna Amigos Ojalá 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 Ojalá, tío Pegar un dentonaco Guapo Serviolita Una serviolita Me gustaría Serviolita de estas De 4 o 5 kilos Uf Sería Agradable Una captura así La verdad Me gustaría Me gustaría Considerablemente Vale He llegado Abajo Ahora Levanto Coño Ah, vale Que se ve que hay posidonia Por ahí Así Colocamos Eso Ahí está Y así nos queda La voy a poner un poco abierta Un poquito así Para poder pescar en el otro lado Y listo Perfecto Lo bueno es que puedo ir recolocándome yo Así Eso Sí señor Ala A ver si hay suerte Vamos Vale Bueno Algo se ha clavado Platita Mientras está colgada En el otro lado Al vivo Vamos a ver ¿Qué viene por aquí? ¿Qué es esto? Ah, mira Un serranat Uf, qué guapo este Coño Este era el que buscaba yo antes Sí Pinchado por la cara ¿Sabes? Para la abuela Sí señor Buen serrano A ver Bueno Pues algo se ha clavado Vamos a ver ¿Cómo trabaja la deli? Vamos deli Vámonos Vámonos deli A ver ¿Qué se viene por aquí? Bueno Ni tan mal Otro más Qué guapos Uy Este está guapetón Ella Joder Me he clavado la cabeza Aplumada Muy bien Ah, ah ¿Qué quiere estar quieto? Me cago en tu sangre Ahora Uy Ha pillado La tita Por no hay menos Qué guapo Este sí me lo voy a quedar Este sí Este me lo jalo Anda que no Ya ves Anda que no Guapísimo Fiel Que puntitos tienen Cómo me gusta Vamos Buena picada Hostia Tira Vamos A sacar del fondo Hostia Como ha tirado al principio Ah, no ha tirado nada Mira Parguete Hoy no los había visto Todavía fieras Aquí A la cabeza Aplumada Y con la tita Por supuesto Hoy las titas Triunfan mucho También es verdad Que estoy usando eso Titas Mira qué parguete Qué guapo Da la talla de sobra Son 18 Ridícula La talla Que le tienen puesta Aquí en Mallorca Adiós marquete Que velocidad Sí señor Reventa Ole Y ahí está la del vivo Que no le pican Neces Menos paciencia Oye ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Del tirón Vamos a comprobar la del vivo A ver Ostras Déjame por aquí Vamos a comprobarla A ver Aunque antes he visto algo raro No estaba muy seguro Parecía una enrocada Pero Esta, esta A ver Mira por curiosidad ¿Sabes? Más que nada A ver Que Soma por aquí Parece que el cebo está Ostia Ah vale Viene liada Digo Ostia ¿Qué le pasa? No, no le pasa nada Se ha liado Se ha liado Consigo mismo Mira, está bien viva La donsellita Sí señor Muy bien Vamos a clavarle otra vez El triple Por aquí abajito Así Eso Ya va eh Joder Como aguantan La ostia Estos peces Dame un buen dentonazo Hombre Una serviolona Cualquiera de los dos me sirve Un pargo de 5 kilos Que tampoco No me quito No me quito A la escalamos otra vez Y a insistir Que no puedes sacar hilo Voy a partirla la del ikachi Que la parto Ay Dios mío Todo por poner a prueba la caña Si no tendría un poco más abierto el carrete Uy Mamá Madre de Dios ¿Qué es esto? Es que me veo tío Qué bueno Uf Cómo pelea Qué bueno Qué gusto Sí señor Vamos Claro Por eso tiraba tanto Es que guapa Y roba Hostia Qué guapa tío Qué guapa Sí señor Vaya brica más guapa Ole Ole Sí señor Uf Cómo tiraba Hostia Ay que la trajo Ey 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 Regaza Regaza Ah sí que viene de la boca también Ah amigo Mira Sí viene tragada Lo que pasa es que la cabeza plomada se había enganchado un poco por debajo Sí señor Y ahí está la del VIP Bueno amigos Parece Mi pez target últimamente En esta zona salen muchas de estas macho Mira qué breca más guapa tío Y me encantan Están muy buenas Ya ves el tamaño Nada pequeña Cómo les mola La americana y la tita estas Joder Qué guapa tío Como digo Me encantan Están muy buenas Y encima dan una lucha Muy divertida Tío Muy divertida Sí señor Ya ves Ya te digo yo Que les mola la tita Sí señor Rematamos Recordemos Hacia el cerebro Metemos por la gaya Hacemos presión Y amigos Ya no se mueve Mira cambió hasta del color Lista Alá Olé Olé Y olé Y señor Vamos Bueno te dejo enlazado Como siempre en la descripción La caña La del Icachi Que no veas Qué bien me está yendo Tío estoy alucinado Me encanta esta caña tío Por lo que vale Con dos punteras que trae Flipa Bueno el carrete El Jaguar Ya no hablamos Eso es Vamos saca Saca el solo Pede prácticamente Es una pasada tío Ya veis La caña Hasta el carrete Casi doblada Y el carrete Sí Hola Pues eso Vamos Ahora sí Ahora sí Tecladón Ahora sí Ahora sí ¿Qué será esto? Me ha pegado en caída En caída me ha pegado Oh Mira Otro Sí señor Este le ha gustado el cangrejete He puesto un cangrejo de vinilo Y un cachito de carne Y ha cogido el cangrejo Mira el cacho ahí de carne volando Y ha decidido coger el cangrejo Oye Le ha gustado Al cangrejín Qué bajo Qué guapos que son Ese cangrejín ahí de vinilo Estos funcionan Muy muy bien Estos cangrejitos Veo que en la caída También se habían llevado Una de las mordalas del cangrejo Fíjate Solo tiene una Adiós majete Adiós Pues ya está Sigamos Oye Les gusta Reventado Esto funciona muy muy bien A comprobar la del vivo De nuevo Y ahí está La vaquita He puesto una vaquita Hace un momento Y bien viva que está Y bien vivita Que está Pues nada Otra para abajo Amiga Insistiremos Media horita más Y ir a casa Que ya De momento ya está bien De momento Yo creo que hoy Ya lo tenemos Muy bien Pues a ver La vaquita ha salido Perfecta Esta me la voy a comer Que está guapa Anda que no Pues Vamos a ver De recoger Porque ya Ya va siendo hora Vamos a recoger Todo esto Y el próximo día Más A ver Esto por aquí Esto por allá Ahí está Esto Lo dejamos aquí atrás A ver Perfecto Vale amigos Pues voy a Ir yendo Para la costa Iremos haciendo Un poquito de curry Con el mino Al que antes También le ha pegado Unas bladas Por si acaso No está de más Total Tengo que recorrer El camino igual Una jornada Muy divertida Muy muy divertida En la primera parte Del día Que es el vídeo Que se subió ayer Nada mal Buenas piezas Las tochas Fueron Sacadas Ese día Bueno Hoy Pero por la primera Parte del día Con Sergio De aquí Sergio Te mando un saludo Ha sido un placer Pescar contigo Contigo Joder macho Últimamente no sé hablar Ya me estoy quedando imbécil Tanto ir al mar Bueno algo que ya Más o menos era Tampoco La cuestión amigos Lo voy a dejar aquí ya La tarde ha ido Bastante guay También Bastantes cositas Pajelitos Parguetes Han salido un par Me están llamando ahora Justamente Justamente me están llamando Bueno pues ahora te espero ¿Y qué más? Bueno Serranillos y cosas Que vosotros no habréis visto Porque no estaba grabando Ahora voy a Calar esta Ya que estamos Que vaya saliendo Si hay novedades Y pican por lo que sea El curry Pues lo vemos Y si no Yo me despido aquí Dame un buen like Recuerda que tienes Como ya he dicho antes El código de descuento Para wifi Donde puedes comprar Por ejemplo Esta heart O otros materiales Yo creo que ahí ya vale ¿No? Shark WF10 Es el descuento El código ¿Qué más? Te dejo todos los enlaces Del material que estoy usando Y que ya ves que es efectivo Me sigue flipando esta caña La de Licachi Por el precio que tienes Que está muy bien Habrá que ver a largo plazo Que tan duraderos Son los materiales ¿No? En plan Si se osida la ganilla Cuanto tal Si el barniz de la caña Pues se bufa O algo así Ya iré diciéndoos Que tal Pero de momento Los resultados En cuanto a pelea Captura Cuando pliega Muy bien Muy bien Por el precio que tiene No puedo decir nada malo Una pasada Solo tiene un handicap De momento Que haya lloviz Tiende cuando pegas el tirón Hacia arriba Si el trenzado es finito Hacerse el pliegue este Que a veces se hacen En la punta La anilla No es de las De más calidad Que sería lo ideal Para que eso no sucediera Bueno Algo tenía que tener También la caña Pero vamos Tampoco es que sea Algo muy grave Simplemente de vez en cuando Si ves que Uy Va a esfuerzo ahí Yo recogiendo Mira y es porque Se te ha liado la punta Ya está Haces así Y a seguir pescando Sin ningún problema Es lo único que de momento Le he visto Que sí que le pasa Esto no pasa Con otras cañas Que tienen mejor anillado Y bueno Pues También lo pagas Eso es así Es que por lo que vale Esto No amigos Me marcho ya Chao Chao